Hoy, en el episodio, sepa la chingada cual vamos, 19, 19, espérame, no lo enfoques todavía, porque, o ya lo enfocaste, no importa, el día de hoy estamos, ay cabrón, el día de hoy estamos listos, porque hoy tenemos, hoy es día de venir a la escuela con el outfit de tu héroe favorito, yo traigo el jersey de Jorge Campos, de Jorge Campos, héroe nacional, mejor portero que ha tenido este país, el inmortal, y del otro lado tenemos a Kiko, a Kiko como si los cachetes se le hubieran bajado al estómago, o como si Ñoño le hubiera robado la gorra a Kiko, efectivamente, y hubiese tenido el color de Don Ramón, de Memín Pingüín, o sea, si hubiéramos juntado todos sus personajes en uno solo, Memín Pingüín, Ñoño y Kiko, saldría esto. ¿Era? Pinarelo. Y obviamente con una jersey robada, o sea, eso es lo que, lo que podemos suponer. No, es que esta no es polo, le quité, tenía un palito aquí, era el rolo, pero porque se viera más chida. Oye, gran outfits el día de hoy, ¿eh? Hoy andamos con outfits bastante perros, bastante increíbles. Es correcto. Este lo compré en mi viaje a la Copa América. Está bien, pero. Lo único bueno que regresé de allá fue con esto, porque fue lo único bueno que México me dejó, el haber comprado este jersey. 40 dólares afuera. Grande, grande. Piratería todo lo que da, ¿por qué? Porque aunque sea Estados Unidos, en el primer mundo también hay piratería. Claro que sí, ¿no? Y aparte, güey, pues ¿dónde la consigues original de época? O sea, 15 mil dólares. Sí, nada más. Eso es normal. No, aparte es grave y se te ve muy bien en género, la verdad. Siempre he pensado que esos colores van acorde a tu tono de piel, a tu forma de ser. Y a mi nivel socioeconómico. Y a tu nivel socioeconómico. Todo se te ve muy bien, la verdad. Y, pues, digo, la cara no se puede hacer nada. Sí, o sea, yo entiendo que te ves medio de la mierda, pero no hay pedo. Ah, 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 ay, 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 ay. Fuera de eso, te ves bien, la verdad, la verdad, te ves bien. ¿Cómo estás, ingeniero? Bien, justo reflexionando un poco del tema de la piratería, güey. O sea, la piratería nos ha salvado. Antes de que se me olvide, por favor. ¿Que vas a mandar saludos? Sí, un saludo. Nunca hemos mandado saludos en este programa, pero hoy por primera vez lo tengo que hacer. Ok. Es para la persona que te conté ayer. Ok. Un saludo a mi compadrito Ociel Méndez. Ajá. Es un gran mesero. Ok. No voy a decir el lugar para no hacerles promoción. Ok. Ok. Pero, wow. Wow, wow. Yo solo quiero decirle a nuestro público que, o sea, Venner está haciendo este anuncio porque le regalaron comida. O sea, esa es la verdad. No, deja tú, deja tú. Esa es la única y es que, o sea, la verdad, se convirtió en el influencer que juró destruir. Él es el nuevo Borja Escalón. No, deja tú que nos regale comida. Bueno, que me regale la comida. O sea, ver su real emoción, güey. O sea, sí se emocionó, cabrón. Siento que es más nuevo para el vener que para el morro. Sí, sí, claro que es más nuevo para mí, güey. O sea, tengo como... Saliste en PGB, perro. Sí, pero hace 10 años que no me pasaba esto. No, y más porque el vato, o sea, fue como que me empezó a decir de los capítulos y luego me dijo, no, pues mira. Y ya cuando me enseñó que tiene los capítulos descargados, güey, para escucharlos en el camión. Como si fuese el mismísimo Amazon. Eso habla de un fan verdadero. Un real fan. Entonces, un aplauso para Ociel Méndez. Carnal, aquí está tu saludo. Nos vemos la otra semana como que da ira, güey. No hay nada más, no hay nada más zángano, güey. Sí, 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 nada más. O sea, la neta, la neta. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, ahí salió de él. Sí. Ahí salió de él. Pero no hay nada más zángano que los influencers, güey. Ya que ya se la gana, sí, sí, sí. Que anda buscando dónde comer gratis. No, acá, acá. Fue un descuento, un descuentillo. Y la neta, el vato Ociel nos atendió muy chingón. Y un real fan. Que, güey, porque al chile descargar los pinches capítulos es... ¿Cuánto se tarda? El vato ya lo dijo, güey. Entonces, descargar los capítulos. Que no habla con él, güey. Saberse los chistes que hemos dicho desde los capítulos de enero. O sea, no se le han olvidado. Entonces, cuando con partners era con partners cero. Ok. Van 10 minutos de programa, ¿no, Dante? No, 5. Entonces, ok. Ociel Méndez, te mandamos un saludo, un abrazo, un beso. Y esperamos las donaciones de toda la gente. Ok, ok. Sí, sí, sí. Las esperamos, las esperamos. Espero que te haya pagado un tomahawk. O sea, fueron como 10 minutos. Ah, ociel. Se me puso... Me puso una racherita, algo bien, algo bien. ¿Una racherita? Sí, la neta. Nada, es cierto. Un saludo al compadre. Es que entiende que no es por el regalo, es por la emoción, porque es real fan del proyecto. Le gusta. Entonces, ahí vamos. Esto es para ustedes, gente. Para todos los preocupados. ¿Nos verán que ya no queremos o qué, güey? ¿Se notará en el ambiente el tenso de que ya no nos soportamos? ¿Por qué la gente tendrá miedo de que ya no lo hagamos? Yo creo que están escambados porque, ya te lo había dicho, o sea, están acostumbrados a que el crew de nosotros, del YOTV, el crew de YOTV, sus secciones desaparecen como a... Han durado máximo... Yo creo que el que más ha durado es Cachirules. O sea, sí... No, Cachirules se duró un rato porque empezamos en noviembre... No, en Qatar. En Qatar 2022. Y duró un año, casi dos años, ¿no? Sí, se duró un ratote. No, se fue un rato, güey. O sea, ese es el que más... Pero está bien, Cachirules tuvimos que dejarlo descansar, güey. Sí, está descansando, no se ha ido, está descansando. Es como el Dímelo, el Dímelo se fue, descansó, volvió, se fue y tuvimos para comprar a Venem. Yo creo que lo único bueno que se fue fue el Chismen. Sí, se fue el Chismen, porque si no se hubiera ido el Chismen, esto no existiría. No, y aparte era un programa sin alma, güey. Pues el Tesla, ¿qué puede ofrecer ese perro, güey? Antipático. Es verdad. Al cual le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Este... Y a toda su comunidad. Pero, ¿qué te iba a decir? Eh, güey, ese tema me interesa, güey. El tema de los influencers acá... Que piden cosas. Que piden... O sea, yo entiendo porque, obviamente, a mí me ha tocado también que me hable a un restaurante y me diga, oye, me haces unas menciones. Un intercambio. Ajá, te hago un intercambio, te doy, no sé, güey, por decir una pendejada, te doy un platillo para ti, para quien esté invitado, una bebida, una no sé qué. O sea, te doy un tanto lana y lo que tú quieras pedir. Ajá, y lo que tú quieras. Si te excedes, pues nomás pagas la diferencia. Exactamente. Y está chido, ¿no? Y la propina y la chingada, lo que sea. Y ahí está bien, porque, pues, o sea, bueno, ya de cada quien. A mí, normalmente, ese rollo no me late, al menos de que sí sea una cadena que siga. Yo de que, ah, no mames, esa me gusta un chingo. Pero, este, pero está bien, lo entiendo. Pero los que sí me frustran, güey, son los que llegan ahí y ahí dicen. A pedir, sí. O sea, ahí dicen como, no, mira, yo soy tal. Si quieres, te puedo hacer promo y me dejas la cuenta libre. No, cariño. Pero lo deja tú, güey. Entre eso y pedir cosas, y pedir feria en el semáforo, prefiero pedir feria en el semáforo. Sus videos tienen tres reproducciones. O sea, eh, carnal. Si tú tuvieras el perfil de gente que puede hacer eso, ya te hubieran buscado. O sea, no tienes tú por qué ir a pedir eso. Te ves bien miserable. Y luego, güey, hay un chingo de historias de gente en TikTok, güey. De gente que pide trajes de baño. Que te voy a hacer tantas menciones. Es como que, o sea, güey. O sea, güey, si de verdad tú pudieras tener un público al cual alguien quisiera anunciarse contigo, ya te hubieran buscado, güey. O sea. No, oye, está bien que te ofrezcas, güey. O sea, como. No, no está bien, no está bien. Sí, está bien, güey. Está bien, porque es tocar puertas. Es como pedir jale, güey. Pero está bien si tienes 500 mil seguidores y tienes 200. No, bueno, bueno. También tú tienes que entender a quién le tiras, ¿verdad? Si tengo 200 seguidores y le quiero tirar a que Adidas me patrocine, pues a lo mejor se van a decir no mames. Pero a lo mejor si le tiro a un puestito de la Pulga Río. Ojo, ¿qué? Nosotros con nuestros casi 15 mil seguidores en TikTok estamos abiertos a trabajar con cualquier marca. O sea, ¿sabes? No. ¿Por qué no? ¿No? Ingeniero. Necesito tener un ingreso, güey. Eh, güey, esas marcas de las que estamos hablando ni te van a pagar, güey. Nada más te van a decir, ah, sí, mira, te doy un dildo. No, o sea, sin desestrés, quiere colaborar. O sea, cualquier tipo de... ¿Con comida? No, con lo que sea. Con lo que sea. Eh, no sé, ¿quién más quiera? El Pilos Bar. Todo lo que... Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Sí, Kylie Ruiz, la Lady Pais, lo que... Todo lo que sea es bueno en estos momentos. No, qué chingadas, esas rocas son muy famosas, pero... O sea, pero ándale, se capta, o sea, tú como que mides el pinche estándar de donde estás, güey. Pero a esa raza, que inclusive están... O sea, las que peor me caen, o los que peor me caen, son los que cuando les traen la cuenta, sueltan el comentario de... ¿Por qué me cobras? No, horrible. ¿No sabes quién soy yo? Horrible. Horrible. ¿Por qué? La gente que tiene los seguidores necesarios para hacer ese pedo, no lo va a hacer. Tiene un pedo de feria. Claro, güey. Sí, sí, sí. Prefiere pagar, güey. Saca. Claro, o sea, a esa gente hasta le da vergüenza que se lo quieran regalar, de que no, 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 no vine con esa intención. O sea, chile, mira, aquí está tu feria. Porque, por decir, viéndolo así, ellos cobran más, güey, por hacer ese jale que lo que fue la cuenta. Exactamente. O sea, si la cuenta fue de cuatro mil pesos, pues ellos por tres menciones te cobran veinte, güey. No les sale, no es negocio para ellos que les regalen la comida, güey. Y yo, para nosotros sí, ¿eh? Y si ellos quieren, lo van a hacer, güey. Exacto. O sea, a lo mejor les gustó un chingo lugar, la televisión. Ah, sí. Claro, güey. Ese pedo sucede. Pero sí, normalmente lo que sucede son los microinfluencers porque andan en micro todavía. Sí, los microinfluencers. Sí, carnal. Mira, por decir, esta es otra de las cosas que, o sea, acordándome de andar en el micro, ahí va mucho conflicto, güey. Y digo, cada quien sus prioridades y cada quien su dinero. Pero cuando veo Raza en el camión con iPhone 15, digo, ¿por qué, güey? O sea, porque no era más sencillo comprarte un Chevy. Un Jetta 98, güey. O sea, algo que te mueva, güey. Porque está cabrón tener un celular de cuarenta mil pesos, güey, y andar en el camión. No, y los que... Es una pendejada. Claro, güey. Es más, es una pendejada. Traer un iPhone 15 y tener las muelas picadas. Arreglate las muelas, perrío. No, y deja tú, güey. Los que tienen esta cenada en una casa de Infonavit, un pinche carro así, nuevo, güey, de agencia. Duro, duro, duro. O sea, pinche casa. No cabe el carro, güey. No cabes tú, no cabe tu familia, pero ahí lo tienes, perro. Es un cuarto, un cuarto de cocina o un cuarto de... Pero, ¿en qué nivel, en qué nivel? ¿Cómo que en qué nivel? Pero, o sea, un súper carrazo. Sí, o sea, un súper pin... O sea, un pinche carrazo acá que dices tú. Sí, un pinche Corvette. Sí, no mames. Y lo que... Es más, güey. Un carrote del año que te sale, ¿qué, güey? Uno de medio pelo para arriba. ¿Pues cuánto te sale ahorita? En 300 bolas, fácil. Es que es lo que te digo, porque entonces... Vete a la... Me estás tirando mierda, porque... No, no mames. Yo tengo dos culeros y tengo una casa de Infonavit. Pues, ¿por cuál es tu pedo? Te estás tirando mierda. Güey, es que es la verdad. O sea, si tú tienes... No, pero tu casa está grande, güey. No mames. No está grande. Sí, sí. O sea, las casas reales, reales... Sí, de Juárez. Tú dices de Juárez. Ajá, las reales Infonavit, Infonavit a la que la gente se refiere. Porque no mames. O sea, tu casa, güey, es una cocina amplia. Tu sala y dos cuartotes, güey. Las casas esas, güey. Acá tipo, allá García, güey, que está vendiéndote y que te venden el... Pero eso también te digo... Esta madre, este estudio de aquí, güey, está más grande que esa casa. Pero también, ¿qué perfil de carro? Porque hay carros baratos, güey. O sea, hay carros baratinos. Por eso te digo, o sea... ¿Un carro de unos 800 bolas para arriba? Nah, hasta menos, ¿no? Hasta menos, sí, hasta menos. O sea, yo sé que no te quieres sentir identificado, pero sí la cagaste, güey. O sea, ya hubieras arreglado tu casa, ya le hubieras puesto un segundo piso. Pero te va a mantener camioneta el año. No la cagué. Eres un pendejo. No, es por la comodidad de mis hijas. Y de acá el maduro ya la quiero cambiar. Pero ese, ese es otro tema. No quería... Yo no quería tirar el dardo. No. Solo el... No, por eso dije, dije que de cuantos precios, porque... Yo tengo una camioneta de 2003. Ya ves, este, güey. ¿Ves, güey? Eso me refiero. Y pinche... Lo más me... Sí, pero también tu carro es viejito. Mi carro, mi carro... Es mi... Mi carro, güey, es 2016, güey. Sí. Yo vivo en mi cantón, dos pisos y de chingada. Es correcto. O sea, el... ¿Quién más, por ejemplo? Ah, bueno. Porque en... En parras eso sucede un chingo, güey. Por ejemplo, acá... ¿Casitas, chiquitas, carrotes? Pinche casita, güey. Pinche trocón, güey. Acá hay que... Eh, güey. ¿Y dónde estacionas esa mierda, güey? O sea, se pelean el lugar para estacionarla donde no caben, güey. Ah, yo batallo mucho con eso. ¡Ah! ¿Cómo? Eh, güey. No, pero... Eh, güey. ¿No porque no qué, pal? Sí, güey. ¿Cómo nada más, güey? Pues nada más tengo espacio para una. Para que vean qué es lo que se dice aquí, güey. No, no, pero... O sea, tenemos ejemplos y todo el pego. Yo batallo porque no tengo cochera, güey. Entonces, si tuviera cochera, cabrían mis dos carros. Pero como no, pues tengo que andar buscando dónde poner el otro. Porque siempre le dejo el espacio para que se estacione mi esposa. Pero últimamente que te valga verga. O sea... Yo ando cómodo, ando inclimado, con madre. No ando en camión. A lo que íbamos. Sí, güey. Eran los ojetes que traen iPhone y andan en camión, güey. Te desviaste un vergo, pendejo. No, me lo chingué, me lo chingué. Por andar tirándole cagada a los que traen iPhone y andan en camión. Ya andan en camión. Eres la misma mamá, pero a otro nivel. No, porque mira, tengo iPhone y ando en camión. Digo, no ando en camión, ando... Andas buscando dónde estacionarte. Sí, no, 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 pero... Yo también. Yo traigo uno todo bergueado, güey. Y es el 12, güey. ¿Tú, güey, traes? A ver, güey, trae feria. Carlos, pues esta gorra, güey. Esta gorra es de este vato, güey. Y ve, vale muy cara. Para los que no saben de gorras, no opinan. Si no sabe de gorras, no opina, ¿verdad? Pero sí, ese es un consejo que te damos, perrillo. Si traes un iPhone 15, mira, mejor véndelo. Arreglate las muelas. Cómprate un Chevy. Y yo creo que todavía te alcanza para ir a comer chido en algún lugar. Yo creo que sí. Y si tienes dos carros y no tienes dónde estacionarlos, vende uno y haz una cochera. No sale tan caro. No, no. Esos no son real facts. Esos son mamadas. Pero sí, oye, güey. Y también hay veces que en el camión veo, digo, yo ya no me subo al camión, pero en su momento cuando me subía, yo veía unas morras, güey. Que yo decía, hija, tú no tienes por qué andar en este camión. Es verdad que te enamorabas un chingo en el camión, güey. Pero, perro. Y decías... Sí, es cierto, güey. Y ahí te dabas cuenta que era una buena mujer, güey. Porque tú decías, con ese culo es para que anduvieras mínimo en un yetita. O sea, en un masdita, hija. Que trajeras a tu pendejo que te moviera a todos lados. Si todavía te mueves en camión es porque eres una buena mujer. Güey, es real, eh. No lo había pensado. O sea, pero es que pasa un chingo, güey. O sea, yo me subía al camión y cada... Y luego es peor cuando te sucede lo de la rola de la oreja de Van Gogh sin la bomba. ¿Sí lo has escuchado? Ah, gran rola, eh. Gran rola. O sea, de que te toque que se vayan en el mismo horario siempre, güey. Y que es la misma morra guapa y tú y ella se suben en el mismo horario, en la misma ruta. Y eres el mismo enamorado pendejo. Y luego le hablas y descubres que siempre tuvo vato. Oye, pero esa canción me da miedo, güey. No sé por qué. Hay canciones que me dan miedo. Mira, esa me da miedo escucharla. Está como que tétrica por... Ahorita a mí nada más me da miedo andar en camión. Esa, la de Irene de Sargento Rap. Porque era una muerta. Y la de la vampireza, porque ya la entendí. Ah, sí. Ya la entendí. Hay otra muy ojete, güey. Que no la escuchen. O si la quieren escuchar, escúchenla. Me vale madre. Una de Romeo Santos, güey. Que habla de que violaron a una niña, güey. Ah, bueno. Les ponen el pi. Abusaron de una niña, güey. Y te cuenta toda la historia. Que llega la policía y todo el pedo. Total, que hacen la investigación y todo el pedo. Y pues, total, pues, bueno. No pudieron dar con el monstruo, ¿ah? Con el maldito perro. Y la canción se acaba de que... Así la estrofa dice. Y una noche el monstruo regresó. Y nomás escucha la voz de la niña y que... Papi, ¿qué me haces? No, no mames, güey. No mames, güey. ¿Qué pedo con esa canción, güey? No, pues, es un mensaje difícil. O la de Arjona, que tienen a la morra secuestrada. O la de Angelito Vuela, güey. Eso también es dura, güey. Que se hizo canon. Y la de... Güey, si has escuchado la de Arjona, la de que tienen a la morrilla secuestrada. No, güey. Y que un día... Los pendejos que la tenían secuestrada la cagaron, güey. ¿A la niña? Sí, pero... No, 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 tipo... La cagaron en la situación de que... No le vendaron... Le dieron de comer a una chingadera así y no le vendaron los ojos. Y cuando no le vendaron los ojos, va entrando el actor intelectual de... Autor intelectual del... Del secuestro. Y reconoce a un familiar. No. Entonces ya no había vuelta atrás, güey. No se diga. Sí, esto... O sea... ¿Por qué, güey? ¿Por qué hagan ese tipo de canciones, güey? No, porque hacen ese tipo de actos, güey. Las canciones... Ah, no, sí, obviamente. Pero te digo... Los actos es algo con lo que... Pues es que las canciones reflejan la realidad de la sociedad, hermano. Pero en cambio... Ya no tanto, pero... En cambio, la de... Por ejemplo, si tu novia no te mame el culo... Eso es una gran... Filosofía. O sea... ¿Tu novia o tu novio? Pues a mí... Yo no tengo novio que me mame el culo, la verdad. Ni novia. O sea... Usted no tiene nada, no sea pendejo. Pero si llegara a tener... Le gustaría que la fémina le practicara esas... El lavado de cazuela. Sí. No. Ay, güey. No, la verdad no. Eso dices. Más por vergüenza que por otra cosa, la verdad. ¿Pero vergüenza de qué? No sé, güey. Pues no sé, güey. Yo veo las cosas que cago y digo... Ah, no, claro. Pero no te lo va a chupar después de que cagaste, güey. No, pero no sé, güey. ¿Vas a aplicarla y si nos bañamos? Soy un ansioso que le genera como esa dificultad pensar en... Sí, claro. ¿Cuántas cosas no viven ahí, güey? ¿Cuántos gérmenes, güey? No, y claro que es muy cochino, obviamente. Claro. Pero creo que está comprobado científicamente que hay más bacterias en la boca que en el culo. Sí, según yo sí. Entonces, güey. My bad. Si no te da asco besar, no te va a dar asco chupar culo, güey. Recién bañadito. Que huele todavía a jabón. No, pero según yo, o sea, hay más bacterias, pero son muchísimo más dañinas las del culo, ¿no? Ah, claro. Te da tifoidea. Pues te digo, o sea, porque yo puedo tener un chingo de bacterias en el hocico, pero si no me hacen nada. De hecho, a Chile una vez me dio tifoidea, güey. No mames. No sé si fue por chupar culo o por comerme unos tostitos en el centro. Ah, no, definitivamente fueron los tostitos. Sí, sí, porque a Chile... No dijo nadie nunca en su perro. No, güey. La salubridad en el centro, güey. Créeme que la salubridad en el centro. Yo confío más en eso que en las morras a las que les chupabas. Comerías en la India. ¿Yuridia? No, 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 en la India. ¿En el país? En Pakistán, sí. Pakistán está en la India. Ah, sí, no sabía. Yo soy un hombre de mundo, por eso te lo digo. Sí, sí lo he visto. Pues ni modo que vaya a la India y no coma, pendejo. No, yo prefiero cortar la carne con las uñas de los pies, güey. Esos a todos tienen garras. No, es un cuchillo que está así que lo corta con los pies, güey. Güey. A esta vez, ¿no? Muy pinche hombre de mundo ya te corrigió, güey. Es que ese fue otro negocio. Yo fui a otro. Más humilde, más humilde. Sí, güey. No, y los matos que se limpian el sudor y luego que la misma mano te agarran y te decían. Esa es Ciudad de México, güey. Ah, no, por eso. Es muy parecido. Pero en la India está... Ah, pues sí, coma en Ciudad de México. Claro que comería en la India, güey. Pero fíjate que yo cuando he ido a la Ciudad de México, la verdad, como en un karts, en un chile, o sea, lo que ya conozco. No, yo debo decir que la primera vez que fui a Ciudad de México, que de hecho fue un trip bastante denso, porque no conocía a nadie, llegué y no tenía dinero. Y al día siguiente... ¿Cuándo fuiste? La primera vez que fui, fui a Sabadaso con el Doedo. ¡Ah, sí es cierto! Yo llegué primero, o sea, yo llegué un día antes que Doedo a Ciudad de México y no había nadie. Un saludo al Doedo. Un saludo a mi canal. ¿Ya se hizo trans, no? Lo tendremos ahí, sí. Ya le encanta Chuparpito. Pero, eh... Está muy chida su rola, la de... Ando manejando en una rola, me miran... Le pegó duro. Eso no... ¿No es el Doedo ese, güey? ¿No es el Doedo ese? Ah, bueno. Lo editan. O sea, el mato... Le pone... Le pone, este... O sea, voy a Ciudad de México y llego y es la noche y la chingada. Entonces, total, pasaron un chingo de cosas y al día siguiente, güey, pues me toca esperarlo hasta que este, güey, llegaba a la tarde y yo salí en la mañana. Entonces, te iba a buscar unos tacos ahí por... No me acuerdo si era por Bellas Artes o por donde era, güey. Y comí por primera vez en la calle tacos de la Ciudad de México. Duré, no te miento, güey, cinco minutos antes de cagar el primer baño que encontré, güey. Pero así, diarreico, cabrón, güey. Y yo dije, no mames, si está cabrón. Pero al chile es como la iniciación. O sea, tú comes una vez en Ciudad de México en la calle y ya de ahí para adelante estás curtido, caro. ¿Te acuerdas cuando fuiste a tu primera BDM Gold? Simón. Que fuimos. Simón. A través de ti, apoyarte. Este... ¿Te acuerdas que fuimos a comer a un mercado? O sea, sí me acuerdo que hemos ido a comer a mercados, pero no sé exactamente. Que todos ya andaban hablando chilangos desde que llegaron ya a traer el pib. Pinches pendejos, güey. Eh, güey, es que sí se pega bien. Me acuerdo que el García se levantó de que... Chale, estaría con más en un clamatito. Yo, ¿qué pendejo? ¿Por qué hablas así, pinches estúpido? Güey, es que... Se pega machín. A lo que yo es que me acordé que fuimos al mercado, güey. Ajá. Y de que no, pues vendían tacos de... Creo que era suadero, güey, o una chingada así. Simón. Y pues no vimos qué pedo, nomás llegamos y pedimos. Y de que no, a mí me pone cinco. Pues aquí ¿cuántos pides? Sí, porque estamos ríos. Ajá, y el vato volteó de que... ¿Cuántos? Cinco. Y el vato, bueno, y que va preparando el primero. ¡Ay! Le dije, no, nomás dos. ¡No, no, madre, güey! Esas eran así, o sea... De un taco se hacían tres, güey. O sea... Sí, estaban muy cabrón. Y la verdad estaban muy chidos. Sí, estaban muy ricos. O sea, la comida mexicana es muy rica en la Ciudad de México. Pero pues sí, al otro día o hasta ese mismo día, güey. Ya estás llorando, güey. A mí la verdad, o sea, después de esa primera vez, yo ya no he tenido pedos con la comida en la Ciudad de México y al chile, a mí me mamá comer en los pinches postitos. Me he rehusado. Nunca que haya ido a la Ciudad de México, nunca he querido probar la torta de tamal. O sea, me quiero respetar a mí mismo y nunca probarla. Mira, yo la verdad lo juzgué. Lo juzgué mucho tiempo. ¿Cómo vas a comer masa con masa, güey? Hay gente que come chocolate con chocolate, ¿sí o no, Dante? A ver, dime un ejemplo. Güey, hay literal chocolates que venden que traen adentro chocolate, güey. Líquido. ¿El Ferrero? ¿El Ferrero? El Ferrero es un ejemplo. Pero nada, no compares un Ferrero con una torta de tamal. No, tu pendejada fue decir que no podías comer un pinche, ¿cómo se le dice, güey? ¿Qué, profe? Un producto adentro de otro producto. Y ya lo haces. Entonces, esa es una pendejada. No, no. Como comprar dos carros y no tener dónde estar cerrado. ¿Masa con masa? No, está peor masa con masa, no mames. Pero aquí no es un atole, güey. Sí. Ay, güey, el atole es masa, güey. No, ya son mamadas. No, yo me lo chequé con un atole. No estoy tan pendejo. Pero, o sea, a lo que me refiero yo es que la neta no sabe mal. O sea, obviamente sí es algo incongruente, pero no sabe mal. ¿La textura qué se siente, güey? Sabe culera, güey. No, no sabe culera. O sea, el chile, o sea, no es como un platillo que yo me chingaría cada que pueda. Pero a veces sí he ido a Ciudad de México, hace frío y sí he dicho, ah, dame una torta de tamala al chile. Sí, ya, pero realmente ni es un supermanjar, ni sabe culero. O sea, es algo que al chile está bien comer. Como que me corte un pan, güey. Yo, realmente, no lo he hecho, no lo he hecho, ni lo pienso hacer. No quiero volver a la Ciudad de México, no están mis planes. Pero otro, tenía una pregunta que me acordé ahora de Ciudad de México. A ver. Ahorita que dices de los carros. Si tú tienes un carro, ¿de quién es? Si yo tengo un carro. O sea, si tú tienes un carro en tu casa, ¿de quién es el carro? Sí, es mío, es mío. Si tienes dinero en la cuenta del banco, ¿de quién es el dinero? Del banco. Si tienes una novia que te quiere en tu casa, ¿de quién es la novia? ¿Que me quiere en mi casa? Sí, sí, una novia que te quiere. ¿De quién es la novia? Ah, pues, mía. Si tienes una verga en la boca, ¿de quién es la verga? Yo no tengo ninguna verga en la boca. O sea, ¿qué? ¿Creías que iba a caer en esa pendeja? Estás bien puñetada. Pensé que era el momento. Con razón naciste moreno, pinche. Pensé que era el momento perfecto. Pero bueno, hablando de Ciudad de México. No, no, no. Dale una tortilla, güey. Nunca se va a superar la carta trampa de la carta. Sí, no, güey. ¿Crees que me la va a aplicar a mí? Naciste tarde, güey. No, no. Pensé que era el momento que te había distraído. No, es que tal la de Kiko, güey. Todo el mundo te agarra de puñetas. No, güey. Soy Don Ramón, recuerda, güey. Soy el eje central de este programa. Pues, pero, por hacer, güey, ¿verdad? Mira. Este es el momento donde te ocurre la magia. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, ahora recordando que te vas a Ciudad de México, a la Red Bull. Ajá. Batalla de los Gallos. Así es. ¿Qué piensas hacer allá, aparte del stand-up? Digo, el stand-up, güey. Aparte de castear. ¿Qué piensas a grabar un dímelo? Sí, ¿piensas a grabar dímelo? Este, ya tengo pactados algunos. ¿Con quién? Con un señor de Tepito. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Con un señor de Tepito? Así es. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Tú crees que le debemos mucho a la piratería? Sí, yo creo que sí, porque si no fuera por parte de la piratería, no hubiéramos tenido acceso a muchas cosas. Bueno, yo creo que ya es menos. Pero por si yo al Chile, en mi infancia, vi muchas películas que no pude ver en el cine gracias a la piratería. A la piratería. Pude tener los discos de Whitney Yandel, de Daddy Yankee. Éxitos 2000. Gracias a la piratería. Esos eran unos discasos, güey. Llegué a tener el rap contra hip-hop. Estaba perdido. Era una mamada. Gracias a la piratería. Pues mira, hasta el día de hoy sigo usando ropa pirata. Sí, sí, sí. Calidad turca, porque es la nueva calidad. Ya, ya, ya. La calidad china. La que te venden y te dicen, esa madre es un 88% igual. No, de hecho te dicen que es de la misma fábrica, pero que no pasó el control de calidad. Ya, ya, ya. Pero bien exacta. Pero sí, la piratería en su momento fue la opción para mucha gente que no teníamos los recursos de hacernos de cosas que verdaderamente queríamos, güey. Güey, esos discos de Éxitos 2000 y Rock Pop de no sé qué. Ah, bueno, los de Bad Cruise son más para atrás, güey. Pero el Bad Cruise llegó como al 5, güey. Y la piratería llegó como hasta el 10. Sí, o sea, los discos de Bad Cruise. Tú no te acuerdas de... O sea, nosotros no nos tocó ir a Bad Cruise, güey. No, no, no. Era un antro muy famoso aquí, ¿verdad? ¿Dónde? Un antro. Sí, o sea, era como... Es que este programa lo ve gente de 20 a 30 años, güey. Yo diría que si vamos a hablar de la prehistoria, ponemos acá un pizarrón. El Bad Cruise no nos tocó, gente, pero el Bad Cruise era un antro en Monterrey para gays que Dante frecuentaba. Era un lugar, era como un huateque. Sí, sí, sí. Pero más... O sea, de hecho, para entrar te tenían que picar el culo y no debías hacer gestos. No, o sea, tenías que chupar al cadenero. Mucho tiempo trabajé en cadenero y... Ay, me ha venido en pedo. No, pero sí este, el Bad Cruise era... Y empezaron los discos de Bad Cruise con las rolitas de ahí. Pero yo recuerdo haber tenido pirata el disco de Wisinian Day. Ah, pensé que iba a decir. Yo recuerdo haberle chupado el pizarrón. No, recuerdo tener The Daddy Yankee, el Rap contra Hip Hop 2000. Los discos de PlayStation, güey. Güey, ese es el punto al que quería llegar, güey. Gracias a la piratería conocimos la chipeada. La real chipeada. No la chipeada esta de... Ay, vamos a chipear a dos... No, no, no. La real chipeada, carnal. Sí, güey. La de las consolas. Esa fue la chipeada dura. No, mami. Es que era impresionante, carnal. Era ir a comprar discos, güey, al mercado de 20 bolas, güey. 20 pesos costaba, güey. 20 pesos costaba el disco, güey. Pinche disco con cajitas de compras en el ciber. Qué ojo. En ese entonces, 20 pesos no son los 20 pesos de ahorita. Sí, claro. O sea, 20 pesos sí era como que... Digo, no te hacías rico, pero vamos a poner que era cuando con 5 pesos comprabas una coca y unas papitas, güey. Ajá. O sea, 20 pesos era una lanita, eh. Para que dimensiones la diferencia, un CD original sí te costaba unos que... 500 bolas. Unos 500 bolas, güey. Sí, sí, fácil. O sea, sí estaba cabrón la diferencia, güey. No mames, güey. Pues era casi... ¿Qué, güey? Pinches... Pero también te arriesgabas, güey, a que con la chipeada se te chingara la consola, güey. Sí. Y ya no le diera ni... El láser, el láser. Ya no le diera ni originales, güey. O sea, era un pinche culo, güey. Era jugarla, pero la mayoría de las veces que la jugabas la ganabas. No, yo creo que sí, porque después, como todo, güey, la vida y la piratería fueron perfeccionándolo, güey. Al grado de que ya ni siquiera había riesgo de ese pedo. Y luego pasaron a un nivel más mamón en los Xbox, en los de te le pongo 1500 juegos ya. Sí, güey. Spider, Mario Bros, Crash. O sea, se ponían las retros. ¿Cuál era tu juego favorito, güey, de ese entonces? ¿Del tempo de la chipeada? Sí. Ah, pues los pinches... ¿Cómo se llaman? Los Winner-Level, güey. Los Zifa. Pero... No, los Winner-Level. Pero estos de los que te decían, Liga Mexicana, güey. Sí, donde ponías... Ponías al Pony Ruiz, pero el chido, güey. Y me acuerdo que Roberto Carlos yo lo ponía de delantero, güey. Güey, era una mamada porque todo arraso, no sé, de que a Tigres, güey. Y luego la traía Walter Gatán y decían el nombre de un árabe, güey. Sí. La lleva... La lleva... Oye, para mí, güey, mi juego favorito de ese entonces, de esa época... Y aparte había uno con cánticos, güey. El que más me gustaba era el de... El de... Pepsi Man. Ah, Pepsi Man era un juego duro, güey. Pepsi Man y Crash Bandicoot. Ah, Crash Bandicoot era un juegazo, güey. El de Mega Man. El de Mega Man era bueno también, el X. En su tiempo todos me pelaron. En su tiempo todos me pelaron la riata en el Mario Kart. No, pero el Mario Kart no era de esos pendejos. No, pero acuérdate que ya te lo ponían en el Xbox, en el chipiado. Ah, ok. Sí, no. Bueno, de juegos de esa época era los Winning Eleven. ¿Cuál es más, güey? ¿Qué había? Había uno de putazos, güey. El Tekken y... Ah, ¿te acuerdas del Def Jam? Ah, el Def Jam también estaba. Con los raperos. Sí, eso estaba chido, güey. Veías a Fifty Sen agarrándose a vergasos con el knockdown. Con el Nelly, la verga... Güey, y es que aparte ahí te enseñaba... Al 3Locote contra el Sekani. Imagínate un Def Jam mexicano, güey. Imagínate un Def Jam mexicano. Bueno, ¿tú a quién elegirías para tirar vergasos? ¿Del Def Jam mexicano? Def Jam mexicano. Si me cuentan al Sargento, al Sargento. Sí, yo... Sí, pero de raperos es que sí la... Ah, te quiero. Ah, me rastro. Salud, Luis. De aquí este güey no va a salir. Te amo, no. Sí, Sargento sí tiraba una bola de vergasos. Pero yo pondría al Zipo. Ah, al Zipo. El Zipo se ve calle, se ve barrio. ¿Cuál sería la técnica del Zipo? Meterte una palanca de cambios del micropo y el culo así. El combo. O el Mau. Imagínate el Mau. El Mau todo hace bien. El Mau te quita el cráneo y lo domina. Sí. Imagínate ese fatality. Porque mira, Zato le da el skate, le da el rap, le da... Al fútbol juega a Chío Fút. Creo que también juega a Chío Básquet. Todo hace bien ese hombre. El verdadero GOAT. Digo, nomás perdió contigo. Ahí la cagó. Pero fuera de eso, todo lo hace bien. Estoy pensando en otro fatality, güey. Del Mau sería ese. Del Eptos, ¿cuál sería el fatality? Una caja registrada. ¡No! Yo lo iba a decir, pero no, hombre. Ni de pedo, güey. No, no tuve los huevos. Ah, es puro peo. A Chile te iba a Chile. Es puro peo, es puro peo. A Chile te lo juro que lo iba a decir, güey. Ah, es puro peo. El Eptos sabe qué pedo. De Atenas, excepto. Eh, ¿de quién más habría otro fatality, güey? De... ¿Del MC Luca? Nada, ni de pedo. El tuyo sería mamarle la polla a alguien. Pudiera ser. Porque te encanta mamar polla. Arrancársele que se desangre. Sería un buen fatality. ¿De quién más pudiera tener un epic final? ¿Quién más podría tener así uno bien pinche épico? ¿El muelas, güey? ¡Oh! Que te sacara las muelas, güey. Sí, que te arrancara la quejada. O Erick, el niño. Que te diga... ¿Cómo le dice cuando ya...? Que le diga, háblame de Flow. Ah, sí, sí, ese. O de los raperos nuevos del Santa Fe Clan. Que te dé un acordeonazo en la cara. El alemán. El del Jera sería que te pegue con botellas. Botella tras botella. ¡Botella! Esa es buena, botella tras botella. El MCAS. El MCAS te deja caer cinco letras así de motel. Ah. ¿El Davo? El Davo... El Davo te canta. No, el del Vavo ya sabe. Ah, el Vavo. Ya pensé que el Davo. No, el del Vavo ya sabemos cuál sería. Sí, no, el... No, te cogería bien duro. El Vavo sería ponerte las perlas en la jeta. No, en el... Sí, te sale la pinche columna vertebral por la boca. O sea, ese final movement estaría... El de los de control machete literal sería un machete. Ah, control machete. El del Johnny Beltrán sería un suplex, yo creo. El de Johnny Beltrán. El de... Bolita. Claro. El Johnny Beltrán más se te deja caer y... Vales madre. El de Johnny Beltrán sería un libro de historia. ¿Por? Las Malvinas. Ah, sí. Ahí va la verga. El de... El tren locote, pues el chile te tendría que dar las apes. Claro, claro. No hay otro, no hay otro. Eh, ¿quién más, güey? ¿Quién más? Es que... El alemán te saldría un vergo de gente diciendo... Ya vale verga. Y el alemán ahí viene. ¿Por? No, pues que ya vale verga el alemán ahí viene. Ah, gran referencia. No la pillé, no la pillé. Eh... Eh... ¿Quién más raperos hay? ¿Qué otros raperos hay, güey? Acá, Olds, Blue, algo así. No, pues ya son todos. El del cerco, tú te pediría el 30% de tus ingresos. ¡Ah! No, el cerco te ladra. ¡El cerco! Y... ¡Ah! Sí. Impresionante su grito. Y pues yo creo que hay más. Puede haber más. Pueden dejarlos en sus comentarios. ¿Qué movimiento creen que habría de... De hacer su rapero favorito. Imagínate el de Azuki. El de Azuki sería lo mejor gritarte al oído. El de... ¡Ah! El de Estigma. El de Estigma... Fintearte que te va a saludar y... Y te mete un mergazón. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¡No, mames! ¡Te acredito! ¡Te acredito! Sí, claro. Sí, que es verdad. El del RC. Perder siempre. ¡Ah! 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 ¡Eh! Cero personal, ¿eh? O sea... El del RC. Con una regla porque es el profe. El del maqui. Con un pisarón. Vamos a aplacarnos ya. No queremos enamistarnos con nadie. Con nadie. ¿Qué otra cosa, ingeniero? Oye... ¿Me querías preguntar? Este... No, no te quería preguntar nada, güey. Chile, vete a la bebé. Vamos a hacer un formato de entrevista. Es que es mi sueño. Está en un dímelo. Quiero llorar. Quiero contar historias tristes así de... Ay, me pegaba, güey. O sea... Quiero desahogarme. Tengo muchas cosas que contar. A Chile me valen verga todas las que tengas que contar, güey. No, pero, güey. A lo mejor a la gente le interesa saber los traumas del profe Vena. No creo, a Chile. ¿Tú crees que le interesa a la gente, Dante, a Chile? No, a Chile no, güey. A Chile no, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué sí, güey? ¿Por qué no? ¿Cómo te conectes programas y cállate? Ah, firmativo, güey. O sea, este rato le sabe, carnal. No, yo, yo, mira, yo diría, yo empezaría como un corrido. Que empezamos desde abajo. Y ahí nos quedamos. Empezamos desde abajo y nos quedamos. Start from the bottom. Eh, güey, es que a Chile todos los corridos... Que we stay on the bottom. Todos los corridos son de nadie creía en mí. Todos me humillaron. Todos se burlaron de mí. Sí, es cierto. ¿Por qué no hay un corrido de... Soy un pendejo. Y ahí me quedé valiendo verga, güey. A Chile no valgo madre. Vivo con mis jefes todavía. Eh, igual, cero personal, eh. A ver, no le estamos mirando a nuestros cómics. No, 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 no. Porque han dado muy sensible el tema en el grupo de WhatsApp ahorita, güey. Sí, güey, no, no. Con nuestros amigos que todavía viven con sus papás. Sí, tíganle, oh, si ustedes viven con sus papás, está bien. Pero si ya tienes 40, no te pases de verga. Ahí ya no está bien. Yo digo que la edad correcta para salirte de la casa de tus papás debería ser a los 20. Pero si tienes 30, no hay pedo. Es que yo creo que hoy en día es más difícil que te salgas a los 20. O sea, era más fácil antes. No, antes, antes cuando nuestros papás tenían tres casas a los 20. Pues sí, o sea, antes era más fácil. Ahorita, al Chile yo le diría a la banda, güey, que si tienes 22, 23 y no tienes a qué salirte, no te salgas. No le pedes a la mamá y le digas a tus jefes. La vida es dura. No, yo voy a hacer esto y me la van a pelar. No lo hagas, güey. A Chile, güey. Sé inteligente, güey. A Chile, sé inteligente. A Chile, la vida es dura, güey. O sea, yo estaba viendo en el Facebook, güey, cuartos en renta. Loves. Loves. Esos loves que el ritral es. En 3 mil, 4 mil lanas dices tú. Wow, güey. No mames. O sea, ¿a dónde vamos a parar, güey? Lo diría bien el Buki. Ajá. ¿A dónde vamos a parar? Entonces, si no tienes, pero si también ya tienes en tu casa a tu morra y a tus tres morrillos, yo creo que sí sería conveniente, güey. Sí, o sea, si ya traes el Kinder Sorpresa con el juguete armado, ya salte chingando tu madre de ahí, no tienes nada que andar haciendo. Y peor tantito, si eres un culleyo y ni siquiera son los nietos de tus papás, ya vete a la verga. Ya. Tus papás te deben de odiar, güey, porque les llevaste un nieto que ni es de su sangre, güey. Sí, o sea, los vatos sí están así como de, sí te lo pedí como sea, pero no así. Así, así. Sí, o sea, no, no. Tampoco te pasa si, sí, sí. Exacto. O sea, como sea, era no hay por eso. Mejor hubieras traído un perrito. Sí, como sea, era como de, era de que, bueno, si no te casas no hay pedo, o si no amas a la mujer no hay pedo, pero con que sea tuyo, con que sea sangre de nosotros, pero le llevas a un culleyo y, nah, güey, esta vieja, ni le dice abuela, le dice por su nombre, le dice por su nombre, nah. Tú no eres mi abuela, culleya, nah. Ah, pero no, las madres solteras aquí las amamos, las respetamos. De hecho, si eres madre soltera y vas al gym. Ah, tú quieres empezar a ir al gym. O sea, no, 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 si vas, ponle el cuerno a tu, ah, no. Pero tú ya quieres empezar a ir al gym. Mi estimado profesor, porque, eh, güey, es que ya, Chile, ya me empiezo a pesar las reacciones, el cuerpo ya empieza a hacerse más lento. Sí, se empieza a hacer más lento, entonces necesito fuerza, necesito. Pero que quieres entrenar, ¿puro fierro o quieres entrenar kickboxing? O sea, de preferencia ejercicio. El fierro, este, si una se me arrima y le guste y cosas así. Oye, de hecho, los gimnasios normalmente, si hay gente que los usa para ligar, güey. Desde hace un chingo, ¿no? O sea, sí, sí. Literalmente se inscriben para ir a ver los culos. O sea, yo un tiempo le pegué a la mamá de ir, el año pasado. Ah, sí, sí. Ah, ¿y estabas yendo a ligar? No, 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 pendejo, no, no, lo que voy es. Tampoco iba a ver culos, pero pues el Chile no es como que pudiera andar así. Pues nada más estabas tú. No, 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 bueno, aparte. O sea, no pude ir por el gimnasio así, ¿verdad? O sea, para no ver, o sea. Y de repente, ¡ay! O sea, no, naturalmente, güey, en donde ibas caminando de un aparato a otro, pues tenías que ver, güey. Sí, ¿no? O sea, como llegas. Sí, exactamente. No podías caminar con los ojos cerrados. Pues y de repente sí veías unas cosas que dices tú. O sea, ¿por qué, güey? O sea, ¿cómo es posible que una persona esté así, güey? O sea, y luego lo hacían de que desplantes o así. O sea, y las hacen de adreo. O sea, saben, güey. O sea, y las morras saben que todos las están viendo, güey. Pues tienen que hacer desplantes, güey. Pues ni modo que no los haga. ¿Qué hagas, güey? No, sí. Pero vaya. No, ese es pedo tuyo, mental. No, a mí me corrieron porque andaba oliendo una banca. Caranya, pedo. No, dejé de ir. Y se acababa de sentar tu instructor, meh. No, pero sí en el gimnasio sí había morras que decías. Guau, güey, o sea. O sea, yo definitivamente, si yo voy a un gimnasio, creo que sería el específico menos atractivo del gimnasio. Ah, duro, güey. Sí, porque también hay matos mamadísimos. Mamadísimos, mal peor. Sí, sí, cabrón. De hecho, yo voy a ir con mis pesillas de 5 mil. Yo creo que, güey, yo creo que de hecho la raza como yo, gorda, o como tú, escuálida, deja de ir a los gimnasios, güey, porque esos perros son mierdas con nosotros, güey. O sea, seguro. Que se la cura más. Sí, sí, sí. Ja, ja, bicho imbécil, cómo estás haciendo el ejercicio. No, no, no. O estás tú así acá echándole con tu mancuernito de 10 kilos acá, todo tu... Y luego llegan ellos con unas de 200. No, no, yo necesito esta cámara, güey. ¿Cuál cámara es esta? ¿Cuál es esta, mi amor? La aérea, la aérea. La cámara, gran toma, güey. Oye, llegan estos vergas con... Que bien la producción, eh. Eh, llegan con las pinches mancuernotas, güey. ¿Y qué dices tú? Me hiciste ver como un pendejo, güey. Sí, sí, sí. Y más porque estaba la buenota también ahí haciendo su rutina. Y tú de aquí... Y tú con una de cinco... Son de plástico. Ni siquiera son de aluminio. Fierrío. No, además, se escucha que traen arena adentro. Se escuchan unas pulseras. No, y llegan estos perros. Eh, güey, los pinches mamados del gym son ojentes con los nuevos, güey. Sí, son ojentes. Porque ellos los ven como gente que no le va a echar ganas, que nomás se está estorbando. Sí, no te ven como un gym, bro. No, 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 no. Para ver como un poser. Sí, como un pendejo. Que si lo somos... Que estamos en todo nuestro derecho de serlo, sí. Pero si estoy pagando igual que tú, te debe de valer verga y debes de respetarme. A huevo. El día que el vato me diga, eh, güey, estoy pagando... Si tú eres un mamado y eres ojete con la raza nueva que va al gimnasio, qué mierda. En vez de que les digas, carnal, échale ganas, puedes cambiar tu cuerpo, tu salud. O sea, no los intimides, güey. O sea, por ejemplo, yo nunca les dije, ah, ni te graduaste de la prepa o cosas así. Sí, como a ti, pero tú no estás mamado. No, pero a mí, ¿por qué sí me dices? Porque no estás mamado. Pero, o sea, no les he dicho nada así, güey. O no les he dicho, jaja, la última vez que comiste y te gustó fue en la primaria. Oh, bueno, es que esa es otra cosa dura, güey. Porque la raza que tiene esos físicos, o sea, come muy nutritivo. Comen de la chingada, no les gusta lo que comen en Chile, se engañan, se engañan. A nadie le gusta andar comiendo todos los piches días. Yo nunca he visto que alguien diga, oh, brócoli, no amamos, güey. O sea, en Chile no está chido, güey. No está chido comer brócoli. Ni de ninguna manera. Ay, acelgas el día de hoy, gracias, vida. O sea, a nadie le gusta el brócoli, güey, ni las acelgas. Pero, güey, pues, tener un cuerpo de esos requiere un sacrificio, güey. Porque si no, pues mírense en este espejo, güey. Pueden acabar con 120 kilos de obesidad mórbida y la gente no está chido. Yo ya batallo para ir al baño, batallo para limpiarme. Me paro rápido de la cámara y me mareo. Pisteo y la cruda me dura tres días, güey. La espalda baja, parece ya la espalda alta. Ya la tienes toda desacomodada, güey. No, a mí, a mí, o sea, tú me ves encuerado y no me ves el culo, o sea. No me hayas forma, güey, si me ves de espalda encuerado, güey. Es que ya llega un punto donde a Chile sí se necesita. Sí se necesita ya empezar a hacer un poco de esfuerzo físico. Ay, ¿qué? Este, pero por lo que veo a ti, el esfuerzo físico lo llevas acabado desde que te levantes. No, no, sí lo iba a hacer. Pues me metí al gimnasio el año pasado. Pero, ¿sabes qué me faltó, güey? Me faltó un gym bro, güey, que no me dejara faltar, güey. Es que eso yo lo necesito también, güey. Por eso te decía en la tarde. O sea, porque a mí no me gusta ir al gimnasio, güey. Es que a quién le gusta, güey. O sea, no lo puedo lograr, güey. Necesito a alguien que esté cagando el palo de, vamos a ir al pinche gimnasio. Bueno, yo creo que ya cuando empiezas a ver los resultados es cuando te empiezas a gustar, güey. Es que ¿sabes cuál es el pedo? Que sí sucede eso, pero, por ejemplo, en mi caso, güey. Yo, por ejemplo, me acuerdo en la pandemia que estaba haciendo ejercicio en mi casa. Y sí me acuerdo que dije yo, ya mínimo ya me siento fuerte, güey. Ya tengo los pinches brazos marcados otra vez. El abdomen marcado otra vez. Me enfermé del covicho. Y mamó todo. Y se fue toda la chingada, carnal. Todo. En una semana. Lo que había trabajado como por seis meses. Dije, no. Dije, no. Ya no volví a hacer ejercicio. Dije, no. Yo sí creo, y te lo juro, güey. Lo creo genuinamente. Yo sí creo que si me pongo a hacer ejercicio, güey, en seis meses bajo duro de peso, güey. Con una buena dieta y con rutinas bien hechas, en seis meses se puede ver un gran cambio en mi físico, güey. ¿En seis meses? En seis meses. Dieta y ejercicio. Yo creo que puedo llegar a bajar hasta unos 15 kilos en seis meses. Yo digo que si te metes al crossfit con el nariz... Es que ese vato está impresionante, güey. Pues ese vato... Poco, poco, güey. Bueno, pues sí, sería más fácil, güey. Pero más de preferencia a los de aquí no los ocupo, Pancho. No, no, no. No, pero, güey, el nariz, ¿cómo estaba, güey? El nariz, bueno, estaba bien marranote, güey. Y, o sea, mi carnal Brian, lo amo, él sabe, güey. Estaba bien marrano. Me daba gas de... Mi carnal Brian, güey, estaba gordito, güey. Y ahorita es un tipo muy atractivo. Es un tipo con mucho perfil. Y muy estéril. Sube fotos... Asterix, no estéril. Bueno, muy estéril. Se toma fotos... Se toma fotos al café y... A sus platos con granola y... Oh, o sea, digo... Hinchipuñetas. Pues por eso no tienes... No, ya nada, ya nada, ya nada. Es que, por decir, para las mujeres... Ese tipo de hombres son atractivos, güey. Ay, mira, le tomó una foto a su café. Yo creo que... Es decir que para todo, para todo debe de haber. Sí, o sea, por eso te digo, porque... Yo creo que las mujeres que les atrae ese pedo son como que mujeres que les gusta ser así medio misteriosas, ¿no, güey? O sea, como de, ay, mira, seguro es intelectual. Seguro, seguro tiene cotorreo de libro. Nos acaba de pedir un saludo, porque mira, acaba de ver la historia, nuestro gran amigo el Negriño. Ah, el Negriño. Saludo para el Negriño. Un saludo al Negriño que, a ver, yo creo que llega para este episodio en octubre. Yo creo que en octubre ya está viendo este episodio porque ya ves que dijiste que iba a... Sí, se mamó. Ayer me dijo que estaba viendo uno de mayo. Entonces, Negriño, aquí está tu saludo, fue el julio. Por si lo ves como en octubre ya te lo mandamos. Pero sí, güey, la neta, muy probablemente vean contenido pronto de los comparners en el gimnasio. Imagínate, güey. O sea, una transformación. No, que hagamos las rutinas de la verga, o sea, más le echas, güey. Güey, es que justo, o sea, yo ni siquiera sé... Es que, güey, vas con el pinche instructor y le dices, oye, no, tú ocupado con la culona. Pues sí, carnal, yo sé, güey. Yo también quisiera estar ocupado con ella. Pero no seas mierda, güey. Yo pagué lo mismo. Sí, no, nomás dime cómo hacerle, güey. No te voy a pedir que las hagas. Nomás dime si es hasta aquí. Oye, yo me acuerdo, yo me acuerdo y me acuerdo perfecto. Yo cuando fui al gimnasio por primera vez, me acerqué con un instructor, güey. Y sabes lo que hacen los ojetes para que no vuelvas. Te ponen... Los primeros ejercicios que te ponen a hacer son los ejercicios de pierna. Para que no vuelvas, güey, para que no regreses. Carnal, cuando tú nunca has hecho ejercicio en tu vida y te ponen a hacer sentadillas, güey, y desplantes, al otro día, a Chile, preferiría morir. Carnal, no te puedes mover, no te puedes parar. Yo me acuerdo que yo no me podía ni subir al carro, güey. Sí, sí. Sí, también, cabrón, los ejercicios de pierna. Pero se te mamó, ¿no? Te debería poner una rutina donde ponen de que de todo el cuerpo, güey. Por motivo que el mierda me puso de pierna, güey. Sí, se te mamó. Y hasta Karen me decía, ya, camina bien. Y yo, es que no puedo, güey, o sea. Es que sí estoy en ojete, güey. No, no podía, carnal. O sea, era demasiado el dolor de las piernas, güey. Era demasiado. Entonces, muy pronto van a ver contenido de los comparners en el gimnasio buscando la transformación del profe Benner. A ver si así consigo morra, güey, porque ya andamos... Y es preocupante, ¿no, ingeniero? Que tenemos desde enero haciendo el podcast suplicándole a la gente que ande contigo y nadie se atreve, güey. Sí, güey. O sea, ya es un problema. No, man, honestamente sí me parece que estamos llegando a una situación donde podremos tener que ocupar medidas desesperadas como volver a multimedios, que es lo más denigrante que puedes... No, no, mira. Yo creo que para encontrar el amor en ti es muy fácil. No, aparte... No, man, no. ¿Por qué no, güey? No. Pero no, mira. Yo creo que... De todas las chavas que me enseñaste la vez pasada en tu chat... ¡Qué culo! Mira, de hecho... Ok, sigamos, sigamos, ok. De la que es mal, el domingo... No seas culo y no te me quedas viendo así. El domingo en la noche dijiste, le voy a mandar un mensaje a tal... ¿Qué día es hoy? Oye... ¿Cuando estábamos en casa de este güey? ¿Eh? ¿Cuando estábamos en casa de este güey? Ajá. Ok, le voy a mandar un mensaje a tal, no me acuerdo, pero ok. Diciéndole tal. Cásate conmigo, pendeja. ¿A quién? Ya ves. A ver, escríbeme por WhatsApp, escríbeme por WhatsApp. Dime quién era, dime quién era. Ah, no, no me acuerdo quién. Ah, vente a la vez. Pero dijiste que le ibas a pedir matrimonio a alguien por WhatsApp. Pues es que a Chile, güey, ya me urge a alguien con quien ir a las bodas, güey. A Chile, me da vergüenza andar llevando a todas las bodas a alguien diferente, güey. Mira, lo bueno es que este pedo se puede editar y podemos decir nombres. No, no se puede, no lo hagas porque... Oye, vas a ver, se le olvida. Sí, mejor con eso digo, mándalo por WhatsApp, mándalo por WhatsApp. Se lo vas a decir. No, bueno, pues ya sabes de qué, ¿a quién me voy a referir? A Yaera, güey. ¿A mi ex? No, 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 no tu ex. Este, a una persona que ahorita nos da mucho gusto que le vaya muy bien. Ah, ok, ok, ok. No creo, porque es mucha diferencia. Sí, como que sí compaginaban bien. Pero es mucha diferencia también. Sí, o sea, sí, sí. O sea, ahorita está en otras vidas y así, a Chile ahorita ese pedo... No, y aparte está feliz con Ricardo Pérez de... No, no, no. Este, ahí sí sería mucha diferencia. Pero, sí, sí, pero... De hecho, no, creo que yo soy más grande que este güey. Sí, todavía es más grande que ese güey. Sí, sí, sí. Qué random, ¿no? Y ese güey sí sea como más grande. Que, por cierto, yo vi un clip de esos objetos, del episodio que acaban de sacar, que dice que... Le dice el Ricardo al... Al eslobo. Oye, ¿con quién de...? ¿Por qué no te aventaste un freestyle, el vato? Y dice, no, dice el eslobo, es que soy demasiado rudo, güey. No le quería poner en su madre al lobo, ni al... Ni al RC. Dice, el skipper sí me pone unos chicados. Ay, el más puñeto de... Teniendo al lobo y al RC, que son unas pinches puertas de roble, güey. ¿Te tiene miedo a ti? No, o sea, lo dijo cagando el palo. Ah, claro. Genio. Es un genio incomprendido de la comedia. Entonces, ¿a quién crees que le pondrías de la cotorrisa más rápido? Yo creo que, o sea, la neta va a sonar muy mamón, pero a los dos, güey. O sea, esos vatos no le echaron agua y champú jamás. Entonces, los dos me pelarían la verga duro. ¿Qué ojo? Soy su fan, güey. Soy fan de ellos. Jamás les haría nada, o sea. Yo tengo una foto con Ricardo porque me lo topé y le pedí una foto. O sea, yo soy fan de la cotorrisa. O sea, ¿tú qué le darías antes? ¿Unos chingazos o chupárselas? Bueno, ¿en qué contexto y en qué situación? Nadie te está viendo. Nadie va a saber que se los dieron. ¿Por qué le pegarías si nadie nos está viendo, güey? Porque te cagó el palo. Ah, bueno, obviamente. Por muy fan que sea, güey. Si me cagaste el palo... O sea, ¿tú quieres decirme? No, espera. Hasta ahorita acabo de reflexionar. Le dije que se la tenía que chupar o agantarse los chingazos. Y su pregunta fue, ¿por qué tendría que agarrar los chingazos? O sea, la chupada de X. No, no. O sea, yo se la puedo chupar con cualquier motivo. No, por eso yo también te iba a preguntar. ¿Por qué se la tendría que chupar? No, nomás. O sea, es una o la otra. Ah, no, pues tú y tus putas preguntas de mierda. A ver, tú. A ver, contéstame ahora tú primero. De... A ver, yo te contesto con otra pregunta. A ver. A ver. ¿Cuál pregunta? La misma. ¿Tú querías? No, mamá. No, que con otra. ¿Por eso? No puede ser la misma si es otra. Bueno. Dejarías que te la metieran por el culo. O agarrar los vergasos. A ver. A ver, Dante. Dos en el culo... Ah, no. ¿Cómo era? Dos en el culo, una en la boca. No, al revés, pendejo. Dos en la boca, una en el culo. Sí, ¿tú qué harías? No, yo te pregunté a ti. No, yo le pregunté a Dante. ¿Usted qué haría? Yo... No haría nada. ¿Para qué? No se vale morir, no se vale morir. Y si no lo hace, se mueve tu mamá. ¿Tú qué harías? Pues... No, 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 güey. Yo creo que mi jefa estaría de acuerdo con mi decisión. Y me diría... Bien, hijo. Aguanta el orgullo. No, no, no. Bueno, yo... A ver, ¿tú? También, pues, descanso ya. No vuelvo a caer en ese tipo de trampas. Pero lo que iba era... ¿Qué te iba a decir? Eh, güey, ¿qué gustos culposos tienes? Arrancarme las uñas de los pies. Pincha. Me las arranco. ¿Cómo, cómo? ¿De qué hablas, güey? Las uñas de los pies, las del dedo gordo. Con el corto billón las pesco. Y luego nomás muerdo garrita. Y uno, dos, tres. Y ¡trak! Me la arranco toda. Y me dejó la carnita viva. O sea, me dejó así el nervio, güey. Me gusta ese dolor que siento me duele. Soy sábado masoquista. Yo esperaba algo así como una canción, güey. Algo así. Un deporte de rato. No, pues... Ese no es un gusto... Morderme los pelos de los güey. Ese no es un gusto culposo. No, güey. Eso es ser un pinche asqueroso nomás, güey. Un pinche enfermo. Rascarme el culo y olerme la mano. No, ¿por qué haremos eso, güey? ¿Por qué no rascaremos los huevos y luego...? Pero creo que eso hasta las morras lo hacen, güey. Pero es cierto. ¿Por qué lo hacemos? Se checan el pH como que se rasca y... Pero ¿por qué? ¿Por qué lo haremos, güey? Yo creo que lo haremos porque nos da curiosidad saber a qué huele, ¿no? No, güey. Yo no estoy pensando a ver a qué huele mis huevos. Es instintivo, güey. Lo hace es instintivo, así. Y hay veces que sí dices... Me tengo que bañar. Por eso digo yo. O sea, como que es un calibrador. Como que tú dices, a ver... A la verga, ya. ¿Tú qué gusto culposo tienes? No sé, güey. Ah, bueno, sí tengo un gusto culposo. ¿Quién? Las Angelitos. ¿Ese sí es un gusto culposo? ¿O tampoco? No sé si era lo que estaba buscando, pero... Pero bueno, si quieres puna, pues está bien. No, 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 no. Lo necesitas eso. No, no, no. Un gusto... Ven qué, güey. Ya no le podemos pagar tanta lenta. Un gusto culposo. Un gusto culposo. Tú, Dante, ¿qué gusto culposo tienes? No sé, güey. Estoy pensando. A ver, ¿qué podría ser un gusto culposo así medio rándome, güey? Yo creo que gastarme mi dinero, güey. Ah, un gusto culposo, la neta. Escuchar la RG, güey. Ah, sí, no más. Soy muy fan. Ah, hasta el Cepi Boy. Ah, te gusta escuchar el Cepi Boy. No, ni el Cepi Boy sí. Sí, yo a mí me gusta mucho escuchar la RG, güey. A mí mi gusto culposo es que yo veía 12 Corazones y me gustaba la conductora. Ah, ¿no, Penélope? No mames, güey. Sí, no es un grupo culposo. 12 Corazones está ojete, güey. A Chile. Esa señora tocaba en un mariachi vestida de policía. Era la real mariachi chota. No, esa señora... O sea, yo sé que está guapísima la señora, pero el programa sí está bien cacoide, la verdad. Ah, no, sí, sí, pero... Pero no. Por ella, güey. Sí, claro. Pues también, también, también. No lo voy a negar que sí era motivo de Shakira, pero... Sí, gusto culposo escuchar la RG, güey, porque yo sé, sé que está ojete, sé que es contenido de basura. Salud para Edu Torres. O sea, está ojete, güey. Y aquí le... Me mama, carnal. O sea, lo escucho desde las 6 de la mañana que... Mira, te voy a decir todos los programas, guacha. A las 6 empieza Penalty con Víctor Manuel Hernández, Roberto... ¿Cómo se llama el que cubre tigres? No sé. Bueno, se llama Roberto. Este güey me pregunta a mí, güey. El hermano de Tatiana, Juan Ramón. Ah, yo pensé, Marcelo Flores. No. Ah, Roberto Flores. Sí. Víctor Manuel Hernández, Roberto Flores, Moroco y Juan Ramón Palárez. Esos son los cuatro de Penalty. Después sigue la hora de Willy González. Con Willy González, Edu Torres. Antes estaba Mateo Bravo, pero hoy está Fernando Guajardo. Lo acaban de regresar. Lo sacaron de la congeladora. Como que Don Robert lo castigó muchos años y apenas le acaban de levantar el castigo. Ok. Después sigue Rayas y Garras. Con Catea León, Aldo Rodríguez y otra vez Víctor Manuel Hernández. A las 11 empieza... O sea, yo no sé por qué este vato cree que me importa lo que está diciendo, güey. A las 11 empieza... Estoy seguro que ya a este punto todos se fueron. Barocio. Lo dejaron de ver. Barocio Barrón. Ya dejé de grabar, güey. Para, ve, ya sé cómo... Bueno, ese es mi gusto culposo, la RG. El Chile me gusta mucho. Digo, que da la evidencia. Chavana. Chavana podría ser mi gusto culposo, pero no, porque últimamente creo que Chavana sí ya está muy pasada de lanza. O sea, ya salen en pelotas, güey. O sea, ya ni siquiera... Ya ni siquiera es como que... Sordeado. Es que ya está bien duro, güey. O sea, ya, güey. Y la Robertita la cargan de adreo para que se le levante el vestido y se le vea todo el culo. O sea, está bien, digo. Es contenido de calidad, se agradece. Pero, pero sí está ya bien hardcore, güey. Güey, es que sí está cabrón, güey. Ya ponen a morras a besarse, güey. Güey, yo creo... Televisión abierta en vivo. Yo creo que el gusto culposo más grande que tiene Latinoamérica es la Rosa de Guadalupe. Es que la Rosa de Guadalupe es buena, güey. No, me está quinto. Sí, la Rosa de Guadalupe es buena. No tiene nada buena. Es más, y no... ¿Sabes cuál es el único problema de la Rosa de Guadalupe, yo creo? Que existe. No, que su predecesora marcó un antes y un después y nunca va a poder haber nada igual a eso, güey. ¿Quién es su predecesora? Mujer Casos de la Vida Real. Ese pedo sí estaba de no te pases de verga, güey. Mujer Casos de la Vida Real, perro. Hay un caso, el del Niño del Globo. No, ¿sí sabes cuál es o no? El Niño del Globo, cabrón. Regresan al Niño sin Ojos, güey. Sí, sí, sí. O del señor que abusaba de su hijo y lo contagió de sí. O sea, Mujer Casos de la Vida Real. O sea, ahorita, ah, mames, güey, pinche... La Rosa de Guadalupe hace casos de freestyle, güey. De una morra que quiere rapear. ¿Eso no era como ahí se le he dicho? Bueno, no, no. Sí era la Rosa. Pero, güey, Mujer Casos de la Vida Real era crudo. No, era la real shit. No, what the fuck? O sea, güey, ¿por qué pasaban eso a las dos de la tarde, güey? O sea, sí, pero era para pasarlo a las once. Sí, sí, sí. Estaban durmiendo los niños. Se estaba, cabrón. Era mucho menos una vez que Al Rojo Vida. No, y hasta la música, hasta la música te daba miedo. Sí, yo una vez, yo una vez estaba viendo TikTok. Imagínate estar solo. Espérate, estaba viendo TikTok en la noche y luego estaba viendo un video. Y ya se cuenta que el outro del video era la canción de... O sea, Mujer Casos de la Vida Real. Y al chile se me asusté, güey. Sí, sí, te paniqueas, güey. No, Mujer Casos de la Vida Real tiene casos durísimos, güey. Pero es porque, exactamente, le daba como un lado serio. La Rosa Guadalupe parece un episodio de memes, güey. No, pero sí, o sea, está bien cabrón, güey, la... Lo tuyo no es estéril. De hecho, episodio es cool, güey. Ah, no, de hecho... Sopla de tantito. Ya me acordé de ese del papá. El vato, güey, se empezó a prostituir para llevar de nuevo a su casa porque eran muy pobres. Y donde su papá se lo chinga, ahí lo contagia, güey. O sea, estaba denso, ¿no? Estaba algo... Sí, la verdad, Mujer Casos de la Vida Real sí tenía cosas muy perturbadoras. De hecho, yo me acuerdo que a mí no me gustaba verlo porque sí decía yo, ah, la verdad, qué pedo con este drama. Sí, al final era una dura, ¿eh? Sí, pero... Y en su tiempo fue muy guapa, güey. No tengo la perra idea porque cuando... Sí, güey, güey. Para mí, para mí Silvia Pinal... Siempre estuvo viejita. Sí, para mí Silvia Pinal nació vieja. Sí, es como María Julia de la Fuente que también fue muy guapa en su juventud, pero uno piensa que nació vieja. Es como el arquitecto de Navides, yo también siento que... Don Robert. Nació suicidio. Bueno, Don Robert, es que de Don Robert sí he visto videos de cuando estaba joven, pero se veía igual, la verdad, nada más con canas. Eso se veía más viejo, ¿no? Sí. Oye, como el Daddy Yankee, güey. Qué pego que cuando el Daddy Yankee tenía 20 años parecía el 40. Sí, güey, al Daddy Yankee le pasó todo lo contrario. No lo he visto. Tenía bigotillo y el pelillo así, o sea, se veía más viejo de 40... Digo, de 20 que ahorita de 40. Un crack en el Daddy Yankee. Oye, sí. ¿Qué te vayamos, señor? Llegamos, ya llegamos. Llegamos a la meta. Ah, muy bien. Qué bueno. Porque ya nos están esperando los invitados del Dímelo. ¿Están afuera o qué? No, están abajo. Ajá. Pero, y arriba, los tigres. ¡Yay, yay! No, pues muchas gracias, señor. Les vamos a dar un adelanto de los invitados. ¿Cuántos son? No, pues cómo va a ser el adelanto, si esto va a salir después. No, ¿cuándo sale el Dímelo? Sí, el Dímelo sale mañana. Ah, bueno. O sea, miércoles. Bueno, ojalá los invitados nos adelanten algo nosotros. No, pues síganos en nuestras redes sociales. EsquipeelIngenieroRamírez en YouTube. Los compártles en TikTok y en Instagram. Yo aparezco como Bener Duarte en TikTok, en Instagram. Y próximamente el canal del Profe Bener. Voy a empezar a hacer contenido para adultos. Parece que no se puede hacer en YouTube. No, no, no. O sea, contenido para adultos de así se hace una sopa de arroz. Ya, ya, ya. Y así se paga el afore. Así se checan los puntos de Foravit. Y cómo revisar cuánto te presta el seguro por desempleo de tres meses. Ok. Cosas de real adulto. Cosas de la vida real, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. O sea, usted es el hombre casos de la vida real. Ah, que lo vaya muy bien. No lo voy a ver. Que lo vaya muy bien en Red Bull. Pues todavía vamos a grabar otro episodio. O mañana. Pero va a salir primero este. O sea, para cuando salga el otro ya regresaste. O vas a andar allá. No, ya voy a andar. Entonces, te estoy deseando las buenas vibras. Ah, ya, ya. Muchísimas gracias a la gente que lo vio. No se olviden que estrenamos episodio todos los jueves. Y, pues, muchísimas gracias a la casa de Dante, como siempre. Gracias a ustedes. No se olviden de dejar like, comentar y suscribirse. Nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.